¿Qué es la etiqueta de un alimento? El resultado puede ser un laberinto de recomendaciones, porciones y porcentajes para la persona consumidora. Estas son cinco claves para comprender las etiquetas de los alimentos y poder hacer un consumo responsable. Todos los productos envasados están obligados a contener una información mínima en el etiquetado con independencia de otras normas respecto de alimentos concretos como la carne de vacuno, carne de ave o el pescado, entre otros. El contenido de carácter general comprende la denominación del alimento, la identificación de la empresa alimentaria, la lista de ingredientes de mayor a menor peso, los alérgenos que contiene la cantidad neta para productos envasados, la fecha de duración mínima o fecha de caducidad, el modo de empleo y condiciones especiales de conservación y utilización, el país de origen o lugar de procedencia, el grado de alcohol contenido para bebidas con contenido de alcohol superior al 1,2% en volumen y la información nutricional. También debe indicar si hay algún contenido transgénico, que debemos evitar si queremos apostar por un consumo ecológico. La información nutricional que tiene que ofrecernos un producto tiene que incluir como mínimo el valor energético, las grasas, las grasas saturadas, los hidratos de carbono, los azúcares, las proteínas y la sal. Toda esa información debe estar referenciada a 100 gramos o 100 mililitros, lo que nos permitirá comparar productos. El etiquetado debe ser claro y legible. Para los envases cuya cara mayor tenga una superficie inferior a 10 centímetros cuadrados, solo será obligatorio indicar la denominación del producto, la cantidad neta y el marcado de fechas. Algunos productos usan como reclamo publicitario cero grasas, pero eso no significa que no contengan calorías. Los que indican que tienen un 0% de azúcares añadidos tampoco quieren decir que no los contengan, sino que no se le han añadido a la que ya de por sí contiene ese producto. Algunas veces los productos nos indican el valor diario de una dieta, pero se basa en una dieta de 2000 calorías, que no tiene por qué coincidir con nuestras necesidades nutricionales. Además es importante mencionar que muchos alimentos vienen envasados porque se trata de alimentos procesados, pero también podemos encontrarlo en frutas o verduras, en los que el envasado es innecesario. Opta por comprar cuando sea posible productos a granel. Además de comprar la cantidad que realmente necesitas, cuanto menos envase tengan, más ecológica será nuestra compra y no estaremos generando residuos. Consume de manera sostenible y responsable. Tu salud y la de tu planeta te lo agradecerán. La vida te lo agradecerán. Gracias.